¿Cuándo sales? ¿Cuánto vales, Juan González? ¿Cuánto vales, Juan González? Vales más que los ministros y los gordos industriales Vales más que los obispos y aún más que los carmenales Juan González, no entiendes lo que vales Y siempre estás gritando en el estadio Por una eterna cuestión de los penales Últimamente se ha hecho muy actual en la lucha O con los miembros de tu sindicato Charlando sobre asuntos laborales O mirando risueño a la mujer Cuando le cambia al niño los pañales O buscando una pieza de alquiler Para las enudas noches invernales ¿Cuánto vales, Juan González? ¿Cuánto vales, Juan González? Vales más que los juristas Que hablan en los tribunales Y que los alcaldes, dueños de fueros municipales Juan González, si no entiendes lo que vales Sin discursos ni huecas oratorias Me convencen tu rostro y tus modales De que la vida es digna de vivirse Porque todos los hombres son iguales Eres un gran filósofo, mi amigo Ya que tú no deseas pedestales Y dormir en la página de un libro Mi gloria y mis prestigios terrenales ¿Cuánto vales, Juan González? ¿Cuánto vales, Juan González? Vales más que esos señores Que hay natura en hospitales Vales más que presidentes Y reyes y generales Y generales ¿Cuánto vales, Juan González? Y no entiendes lo que vales ¿Cuánto vales, Juan González? Y no entiendes lo que vales ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias ¡I got a ride!